Música Bueno, muchas gracias a la FEME, a la Federación Española de Deportes de Montañas y Granada por invitarme a estar aquí en esta jornada que, bueno, pues me gusta muchísimo poder estar y compartir Yo también soy federado, soy también, soy federado montañero y senderista sobre todo Así que, bueno, estoy encantado de estar aquí Bueno, yo vengo representación de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos Algunos la conoceréis, pero bueno, es una plataforma, una asociación en realidad que nació hace 15 años aproximadamente, agrupando, pues, a toda la gente que estaba preocupada por la situación, sobre todo, de cierre de caminos públicos y de vías pecuarias Bueno, yo estoy en la Plataforma de San Ambrard de Córdoba que ya en este mes cumplimos 20 años y, bueno, pues de ahí surgió el germen y después fuimos buscando qué más gente estaba preocupada por este tema y fuimos agrupándonos En esta asociación hay varios grupos de montañeros también Es decir, que está compuesto tanto por asociaciones que es fundamentalmente subjetivo a este de los caminos pero también por grupos ecologistas, por grupos ciclistas y por grupos también de senderistas, sobre todo pertenecientes también a distintas federaciones autonómicas Y, bueno, yo creo que muchas cosas las ha comentado ya José María Yo voy a dar mi visión, mi punto de vista que quizá es un poco distinto Voy a empezar por un apartado que este, bueno, le llevo dando un poco de vuelta y aquí me parece interesante plantearlo porque a algunos de vosotros diréis Bueno, a mí esto en realidad me parece curioso pero yo esto no lo vivo no me afecta mucho, ¿no? El problema de los caminos es un problema generalizado en toda España pero, es decir, en todas partes cuecen gaba pero no es igual no es la misma cantidad y quiero hacer una aproximación a por qué y así ya podemos explicar por qué estamos aquí en Huelva hablando de este problema cuando a lo mejor, pues, algunos de vosotros pues no lo vivís como tanto problema Entonces voy a hacer unas pequeñas estadísticas unas pequeñas en este caso una situación que nos puede enfocar un poco dónde está el problema y luego veremos un intento de explicación de por qué Estas son las, bueno, la gente que está relacionada con la PIB es decir, gente que ha participado en estas actividades o que no ha preguntado información o tal Como veis, hay un patrón muy claro que se dirige sobre todo al sudoeste Andalucía, pero solo la parte occidental Castilla-La Mancha, Estrebadura llega hasta Madrid, ya por el norte, muy poquito por el Levante un poco también pero no demasiado Si hablamos, por ejemplo, del grupo de Facebook que tiene la plataforma ibérica pues que tiene 450 miembros bueno, Madrid es el que más tiene pero evidentemente Madrid hay mucha población pero después vemos el mismo patrón Sevilla, Toledo, Córdoba, Málaga, Cádiz, Ciudad Real, Jaén es decir, sur y sobre todo suroeste Tenemos una base de datos de noticias de 2018 hasta ahora porque lo seguimos manteniendo bueno, en realidad tenemos una base de datos mucho más antigua pero no la tenemos a organizar pero bueno, desde 2018 tenemos más de mil noticias sobre temas de camino de nuevo, Madrid es la que más aporta bueno, después está Mallorca que se sale de este patrón que ha hablado suroeste es una comunidad que o sea, Mallorca sería bueno, es que tengo dividida a Mallorca y a Mallorca sumando Mallorca, a Mallorca, a Ibiza pues casi, a lo mejor superaría a Madrid es decir, que casi sería la la provincia que más noticias acapara es decir, que es una comunidad que donde sí hay muchísimos problemas de este tipo y muchísimas soluciones a la vez que también está bien y después pues ya viene sobre todo pues eso, Andalucía y el patrón este suroeste con algunas excepciones como por ejemplo las provincias gallegas que también suelen dar bastantes noticias sin embargo es decir, suele haber bastantes conflictos por temas de caminos en Galicia aunque no hay colectivos ni hay digamos no son problemas que sean problemas sociales sino que más bien son problemas puntuales muchísimos yo creo que allí por la dispersión de la población y por la enormidad de la red de caminos que tiene que haber por esa misma dispersión pues claro, al final se generan muchísimos problemas también pero no dar lugar como si ocurre en Andalucía o en Castilla-La Mancha o en otros sitios a problemas generalizados ¿y por qué? bueno pues hay varias explicaciones pero una creo que creo que hay esta este no he conseguido sacar un mapa mejor porque la esta capa de de la titularidad de los montes no había forma de tratarla más en condiciones no conseguí descargarla esta capa para toda España y por ejemplo en Madrid es absurdo porque han pintado los montes privados que en el resto de España no están pintados o sea la parte de Madrid no se entiende pero lo que lo que quiero mostrar aquí es que en el norte pues aquí tenemos todo esto gran una grandísima parte del territorio son montes públicos igual sucede aquí y aquí pero no aquí no aquí aquí tenemos muy poquito ¿qué quiere decir? quien tiene un monte público a lo mejor tiene que preocuparse por los caminos pero quizás no tanto porque ya tiene un sitio donde va a ir a desarrollar su actividad del montañismo va a ir a andar allí va a hacer incluso se van a poder señalizar muchísimos senderos en el monte público no tiene que preocuparse tanto de los caminos donde no lo hay pues no nos queda otra no tenemos más más remedio que buscar los caminos en Andalucía tengo mucha más información y entonces pues voy a centrarme ahora un poquito en Andalucía y aquí se junta otra cuestión bueno aquí tenemos pintado en marrón oscuro aquí en el PowerPoint sale con menos distinción de colores que en el ordenador y me me fastidia un poquillo pero bueno tenemos este color marrón clarito más bien digamos más brillante estos son los montes públicos de Andalucía como veis todo esto bueno esto es Cazorla que prácticamente todo es monte público Sierra Nevada zona de Sierra de Baza en fin los andaluces lo conoceréis más o menos todo esto es muchísimo monte público aquí en Cádiz hay algo un poco menos aquí en Andalucía lo que hay o sea en Sierra Morena prácticamente lo que hay es Manchita muy poquito y lo que he pintado detrás es lo que para mí y lo ha dicho José María también antes es el principal punto de conflicto porque lo marrón oscuro son los cotos de caza mayor vale hay bueno cotos de caza es toda la superficie bastante no hay un metro cuadrado que no sea cotos de caza pero he destacado en marrón oscuro los cotos de caza mayor y entonces ¿qué pasa? por ejemplo aquí en la zona oriental prácticamente hay muy poquito cotos de caza mayor y tenemos mucho monte público aquí tenemos muy poco monte público y muchísimo cotos de caza mayor no es que todos los problemas de cierre de caminos vengan de los cotos de caza ya lo ha comentado José María que esto se extiende es decir que uno cierra su finca y cierra los caminos que hay en ella y el de al lado dice ah pues esto se puede hacer y yo también lo hago pero si es verdad que la génesis y la densidad de conflicto es muchísimo mayor con los cotos de caza mayor y entonces pues ahí es donde surge el problema aquí no tengo Andalucía porque no tengo no tengo la capa de cotos de caza y menos de los que son concretamente caza mayor de otras comunidades por lo cual eso no podría hacerlo no sé si habrá alguna en la que existe pero seguro que por ejemplo en Castilla-La Mancha que es el otro sitio donde más problemas hay pues la distribución es la misma es decir el problema viene asociado a falta de monte público que obliga a buscar un espacio donde donde caminar y a la vez la la presión por parte de las fincas privadas que es mayor en el caso de los cotos de caza mayor bueno y aquí se mezcla otra tercera otro tercero problema en Andalucía que es que bastante de los montes públicos en Sierra Morena son cotos de caza mayor y tampoco muchas veces es fácil pasar por ellos de hecho muchas veces están cerrados a cal y canto aún siendo a montes públicos bueno básicamente aquí es lo que lo que he contado bueno también por supuesto para que haya problemas de cierre de caminos tiene que haber alguien que pida que se abra el camino hay zonas de España donde en el fondo no hay tantos problemas de cierre de caminos porque nadie lo ha dicho porque al fin y al cabo hay partes de España pues que están muy despobladas y no es que no haya demanda para que se pase por esos caminos siempre habrá alguien que quede que quiera pasar pero a lo mejor esa demanda no se ejercita lo suficiente y hay zonas pues que prácticamente el problema no es ya el cierre de los caminos sino el desuso porque no hay nadie que lo la zona por ejemplo de bueno de lo mencionaba antes José María hicimos una jornada en Burgo en el norte de Burgo las Merindades y ahí el problema sí había este problema puntual de que se habían apropiado de un montón de caminos y eso era un problema gordo pero allí nos decían que el problema principal es que había cientos de kilómetros de caminos que estaban totalmente en desuso porque no quedaba gente y tampoco había fuerza para ponerlo en el uso turístico yo sí voy a hablar de vías pecuarias José María se lo ha saltado y creo que pero por lo menos en Andalucía y yo creo que en gran parte del territorio no en todo porque hay sitios donde ni siquiera hay vías pecuarias en Andalucía yo apostaría tendría que verlo vamos en Córdoba capital lo sé pero yo apostaría que por lo menos un tercio de los senderos señalizados por lo menos tienen que ir en vías pecuarias seguro en Córdoba casi todo es decir que es una cosa que nos debe preocupar también mucho y bueno y aquí claro aquí sí que es verdad que tenemos una ley estatal y después tenemos en la mayoría de las comunidades pues tenemos también o la ley autonómica o reglamentos que cada uno también pues tiene sus peculiaridades bueno y además porque en Andalucía nos preocupa especialmente a vías pecuarias porque es que es la comunidad que más kilómetros de vías pecuarias tenemos clasificados son 33.000 kilómetros vale es decir que también por ahí es verdad que nos preocupa especialmente porque es que es donde más tenemos después está Castilla y León pero que en realidad Castilla y León es más grande y ya vienen otras como Aragón por ejemplo y Andalucía partía además con una ventaja porque mientras que había algunas como como la Rioja o como Cataluña que prácticamente no sabía las vías pecuarias que tienen la clasificación significa que se sabe en ese momento cuáles son las vías pecuarias que hay si no está clasificado normalmente se clasifica por municipios según municipios igual que un inventario de caminos si no está clasificado que había vías pecuarias ahí en ese municipio pues no se sabe se partía de que ya a principios de la democracia digamos en el año 82 ya la mayor parte de los municipios tenían clasificadas sus vías pecuarias en Andalucía cosa que como digo pues no ocurría en todas también en la Comunidad de Madrid por ejemplo pero normalmente con la clasificación no basta o depende si no hay problema con la clasificación basta es decir si no hay problema y esa finca está bien o sea la finca por que atraviesa las vías pecuarias o lo que sea pues con la clasificación ya sabes que hay una vía pecuaria por ahí y ya está si la clasificación está muy detallada como ya suele ocurrir también en las clasificaciones que se hacen en los últimos años pues igual que los inventarios modernos pues ya en esa clasificación prácticamente te delimita por donde va la vía pecuaria con lo cual tampoco hay problema el problema de las comunidades autónomas que tienen en las clasificaciones antiguas como el caso de Andalucía donde casi todas pues datan de los años 60 o incluso algunas anteriores es que no hay un mapa no hay un mapa fiable un mapa exacto de por donde van las vías pecuarias entonces se tienen que recurrir o eso dice en el caso andaluz la Junta Andalucía por ejemplo en otras comunidades como Castilla-La Mancha eso me lo han discutido me han dicho que a ello no le hace falta pero concretamente en Andalucía sí le falta un paso más que el del linde es decir exactamente por donde va y la y la y la los límites que tiene entonces ¿qué pasa? que si no que la política durante muchos años de la Junta Andalucía y todavía lo es prácticamente si no hay del linde no hay vía pecuaria no en el caso de que haya algún problema claro mientras que no haya problema no le pasa nada y y ahora mismo pues prácticamente tenemos 26% de kilómetros de lindados que ahora veremos que realmente eso es real en otras comunidades pues peor todavía por ejemplo en Murcia no se ha delindado nada pues a lo mejor en Murcia hay alguna la mayor parte de vías pecuarias no tiene tantos problemas pero donde lo hay que lo hay no tienen vías pecuarias la comunidad valenciana por ejemplo tampoco ha delindado casi nada Madrid a pesar de todo pues pues sí que tiene un 32% yo creo que va creciendo sí que se ha preocupado bastante de vías pecuarias aunque muchas veces es para destruirlas también es verdad porque se ha puesto a hacer carreteras o urbanización o lo que sea encima pero sí que es verdad que ahí el reconocimiento por lo menos de vías pecuarias sí que va en parte más avanzado y Extremadura igual que en el tema de caminos pues quizás por esa vocación ganadera que hay allí es también en vías pecuarias la comunidad autónoma que que lleva digamos más avanzado el camino como he dicho antes los problemas los problemas que aquejan a las vías pecuarias son bueno son muy variados ¿no? lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo ahora fijando en las noticias periodísticas como he dicho antes en Andalucía hubo un plan de recuperación que empezó en el año 2001 creo incluso un poquito antes y que hasta el 2008 hizo que que se recuperaran muchas vías pecuarias o por lo menos que se delindaran sin embargo en el 2008 siguió un poquito por inercia 2009 2010 y se abandonó aquí está la gráfica del número de kilómetros que se delindaron en Andalucía desde 2005 hasta 2019 que esto lo recogí esta misma semana porque hasta hace poco ni se publicaban durante estos años se cree que le dio vergüenza publicar cuantos kilómetros se delindaban porque eran casi cero ahora subió un poquito más de cero pero pero hay otro problema añadido y es que se han hecho los trabajos del linde se gastó muchísimo dinero en eso pero muchísimos de ellos bueno muchos de ellos ha habido recursos recursos adorzados recursos administrativos que han hecho que hubiera quedado un paso más a la Junta y ese paso no lo ha dado con lo cual esos del linde se quedan o han caducado y con lo cual se han perdido como si no hubieran existido o aunque no han caducado y están ahí no son firmes y la política de la Junta es que si no es firme tampoco lo recupera con lo cual pues todo esto son vías pecuarias que posiblemente estaban cerradas y que ahí se quedan cerradas en total pues ya he dicho antes tenemos 9.000 que con respecto a los 33.000 que se supone que hay que en realidad serán menos pero bueno pero es que de estos 9.000 en realidad al final los que nos podemos quedar son con estos 4.000 la semana pasada estuve con la directora general y nos dijo que incluso algunos que no son firmes iban a intentar conseguir por lo menos la apertura eso yo lo llevo yendo ya muchos años más de 10 años pero bueno vamos a ver lo que más me preocupa y aquí ya en vías pecuarias después lo voy a decir también en los caminos es una frase de esta directora general con la que estuve la semana pasada y es que dijo las vías pecuarias la prioridad según la ley es desplazamiento de ganado yo creo que ahí nadie vamos a discutir pero me dijo fuera de eso que además no lo llevan a la práctica porque las quejas de los ganaderos son tremendas fuera de eso la prioridad para nosotros bueno la prioridad no lo dijo para nosotros la prioridad de las vías pecuarias es el tránsito de los agricultores eso es lo que nos dijo y eso es lo que realmente están llamando a la práctica es decir el dinero que están invirtiendo no es para crear rutas de senderismo que es lo que nos gustaría a nosotros y a vosotros evidentemente también prácticamente nada tienen un programa de puertas verdes que bueno en fin sí que crean algo pero muy pequeñito y junto a eso por una inversión tremenda en arreglar los caminos para los agricultores que vale que no digo yo que eso no se haga pero que está el departamento se supone de medio ambiente que eso hay una consejería bueno la consejería ahora es la misma pero que hay departamentos de agricultura y que pueden invertir en agricultura pero no las vías pecuarias para los agricultores esa es la política eso es lo que más me preocupa más que todo esto que estaba contando bueno pues eso por ejemplo nosotros lo que estamos llevando a cabo ahora también es a ver llevamos muchos años esperando con los políticos al final llegamos a la conclusión de que de que a veces tenemos que ir nosotros mismos a jugar con Nachuelo uy en Nachuelo por ejemplo hemos ido a la fiscalía y la fiscalía ha abierto un procedimiento judicial contra un usurpador de una vía pecuaria de la cañada real soriana entonces pues nosotros estamos detrás de ahí y eso ha hecho vamos a ver no sé no sé qué recorrido tendrá la denuncia al final no sé cuando llegue a juzgado si llega si ganaremos o no pero ya ya ha obligado a la Junta de Andalucía a hacer un informe sobre el recorrido de la cañada real soriana porque se lo ha pedido la fiscal y parece parece que va a obligar a que la Junta sí que tome carta en recuperar esta vía pecuaria incluso antes de llegar al juicio pero digamos que era muy retratada la Junta de decir bueno tengo un juez que me está preguntando si por aquí pasa un camino o no y no tengo que contestar bueno como he dicho antes las quejas no son solo de los senderistas son las quejas de los ganaderos también hay muchísimos ganaderos que se quejan aunque se supone que la prioridad que bueno porque están cerradas que están invadidas como he dicho antes montes públicos cierran también vías pecuarias ahí por ejemplo este en Arco de la Frontera en en Córdoba pues tenemos muchos casos de montes públicos que realmente tienen vías pecuarias tienen cerradas el caso de Andúja es el peor de todo Andúja yo me parece que no hay representante de la Federación Andaluza de Montaña creo recordar en Andúja hay un decreto desde el año me parece que 2003 que prohíbe el paso por las vías pecuarias bueno que regula el paso por las vías pecuarias que significa prohíbe por todas las vías pecuarias del parque natural menos por dos llevamos mucho tiempo pidiendo que se derogue ese decreto que no tiene ningún sentido en este caso los ecologistas tampoco le ven sentido de decir que no es que eso sea algo que pida la asociación ecologista como se dice muchas veces que no la asociación ecologista también están de acuerdo en que se derogue ese decreto pero en el fondo lo que extraoficialmente siempre se nos ha dicho es que eso fue una condición de los propietarios de terreno de las fincas del parque de Andúja para que se declarara el parque de Andúja y para que colaborara en la en la política de reintroducción del lince es decir nosotros os dejamos que declaréis el parque de Andúja colaboramos en la política del lince pero aquí no pasa ni Dios incluso por montes públicos también o sea no solo ya en los montes privados sino también en los montes públicos que en el caso de Andúja hay de dos tipos hay montes públicos de la junta que está cerrado y es muy difícil pasar y montes públicos del estado que eso es una cosa bastante rara montes públicos que también eran montes públicos que antes eran digamos montes dedicados a la familia real y en fin de protocolo que se llaman invitados extranjeros esos montes públicos están cerrados al calicanto con vías pecuarias por dentro y con todo lo que tú quieras que dependen de patrimonio ahora depende del organismo de parques nacionales ese es un tema que nos interesaría tenemos idea de intentar ir a la cabeza de ese organismo para ver por qué cuando los parques nacionales no hay esa política en general precisamente aquí en dos fincas que no son parques nacionales sino que son parques naturales están cerrados al calicanto no tiene sentido saliéndonos de Andalucía voy a seguir dando una panorámica de las situaciones de las vías pecuarias por ejemplo en Madrid también tienen vías pecuarias cerradas la colada de la lata la semana pasada creo que fue una nueva marcha por allí pero la verdad es que no son muchas son bueno por lo menos no aparece mucha reivindicación de cierre de vías pecuarias suele haber más de residuos suele haber más de lo que he dicho antes de que se convierten en carteras que se convierten en crucesaciones bueno después un tema que no lo he mencionado en Andalucía pero que este la verdad es que este no te he oído tratarlo nunca pero sería interesante José María el tema de la caza la convivencia entre caza convivencia o no entre la caza y el senderismo en vías pecuarias está claro también en caminos públicos no se son zonas de seguridad y no se no se debe de cazar pero en la práctica eso es complicado es complicado entonces bueno pues los problemas en Córdoba los tenemos constantemente todos los años los principales senderos de Córdoba pues hay algunos días que hay hay cacería tiene dos problemas primero enterarte de que ese día hay cacería y segundo hay siempre la polémica de si se pasa se puede pasar o no se puede pasar es complicado y eso es la caza mayor la caza menor ya son problemas digamos difusos que te pueden venir en cualquier momento ¿no? en la comunidad valenciana pues pues también tiene problemas por ejemplo un caso bastante bastante llamativo ha sido la cañada real de la costa una vía pecuaria una cañada real en Torrevieja que la tienen cerrada en gran parte y que además legalmente pues querían reducirla es decir querían que se quedara prácticamente de cañada real 75 metros a bueno a 10 metros creo recordar ¿no? y ahí hubo bastante contestación en Murcia también tienen una vía pecuaria que la tienen ocupada en este caso una empresa de explosivos en Cataluña como he dicho antes la Generalitat no ha hecho nada sobre vías pecuarias o sea nada en todos los años que existe ahora hay un movimiento de que por lo menos la clasifique clasifique las vías pecuarias en Cataluña de momento nada ya entro en caminos públicos como ha dicho como ha dicho José María hay una ley específica de caminos en Extremadura y en Mallorca y Menorca y no en Ibiza ayer habló David sobre la ley inconclusa de caminos públicos en Andalucía ¿cuál es mi reflexión? yo creo que una ley de caminos públicos funciona si hay voluntad de aplicarla yo creo que la ley de caminos públicos si la hubiéramos aprobado por supuesto hubiera sido una satisfacción algo de lo que contenía esa ley hubiera servido algunas cositas pero en realidad si no hay voluntad de aplicarla gran parte de la ley dependía de la comunidad autónoma si no hay voluntad de aplicarla por parte de la comunidad autónoma el 90% no hubiera servido entonces viendo la voluntad que hay ahora mismo en la comunidad autónoma de Andalucía pues pues difícilmente hubiéramos avanzado mucho yo creo que en Baleares aparte de que tienen esta ley pues por las noticias que estoy viendo pues hay voluntad de aplicarla y se están haciendo inventarios de muchísimos de muchísimos ayuntamientos yo creo que ya de que quedan pocos yo creo que en Menorca ya están todos me parece y en Mallorca pues no sé pero no creo que queden muchos entonces cuatro cuatro pues la verdad es que ahí sí que está funcionando ¿por qué? porque yo creo que tanto la comunidad autónoma como seguramente bastantes de los ayuntamientos pues sí que están teniendo interés en aplicarla y lo que habéis dicho antes de las expropiaciones y eso no lo sabía que también me parece súper interesante por un tema que hemos hablado mucho José María y yo también de yo también creo que a veces el camino más directo es expropiar yo creo que lleva razón que dice al final vamos a llegar al supremo aquí o no sé qué vamos a meter 20 juicios pero si esto vale cuatro duros en Córdoba se ha hecho una cosa que contempla la ley de vías pecuarias entonces eso ha facilitar la expropiación que bueno esto teóricamente se debía hacer en todos sitios pero no se ha hecho en muchos sitios que es que se ha hecho un corredor verde se llama que rodea a Córdoba con el carácter de vía pecuaria y ese corredor es para el senderismo básicamente no tiene otra utilidad entonces se ha expropiado eso ha sido terreno nuevo expropiado y bueno claro y ese quizás incluso ha costado un poco más porque son porque son 20 metros de ancho la que corresponde a la vía pecuaria pero que al final bueno ha tardado pero se ha conseguido más que recuperar caminos que no se ha hecho entonces bueno no me parece mayor idea sobre todo en sitios donde acceso a picos por ejemplo se lo hemos hablado alguna vez picos que están en terreno privado y que no hay otra bueno fuera de estas leyes por ejemplo ya entro en el tema de inventarios que habló bueno José María y que luego supongo que va a dar José Antonio pues conozco por lo menos tres diputaciones que tienen un programa para inventarios primero Málaga fue el primero que lo que lo que lo puso en marcha ahora está Córdoba como un programa de incentivos para para los inventarios y en Badajoz lo que tienen allí bueno en Extremadura por la ley de caminos de Extremadura es la junta de Extremadura y en este caso creo que para mí es lo recomendable la junta de Extremadura quien hace los inventarios aunque después los tienen que aprobar y los modifican y tal los ayuntamientos pero digamos el principio del inventario sí que lo hace la junta de Extremadura pero lo que tiene un programa la diputación de Badajoz es para recuperar el camino lo cual pues muy interesante porque eso es en lo que se queda corto lo demás y voy a hablar un momento sobre el programa de Córdoba porque creo que es un ejemplo para otras diputaciones que haya estado la presidenta de la diputación y eso fue una cosa que quería haberle comentado pero al final no tuve lugar que creo que sería lo más interesante si está por este tema pues meterse en un programa de inventario pero no repetir los errores de Córdoba aquí vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes con la junta el problema es la voluntad los ayuntamientos en este caso en Córdoba sí tienen voluntad de hacer los inventarios ha habido una o sea lo que ha hecho la diputación es dar un programa de subvenciones una convocatoria de subvenciones y le da un dinero a los ayuntamientos poco debería dar más porque no hay dinero para hacer un inventario de verdad como se debería hacer pero bueno da un dinero para que los ayuntamientos hagan los inventarios ¿qué problema está habiendo? hay muchísimos ayuntamientos que no les interesa hacer un inventario se han metido en la subvención y entonces lo que están haciendo es inventariar solo los caminos que utilizan los agricultores que ya están abiertos los demás ni siquiera lo meten en el inventario ese es uno de los problemas segundo problema la mayor parte de los ayuntamientos están haciendo convocatoria de bueno contratando empresas ¿no? para hacer inventario bueno casi todo esas empresas como van normalmente y por la ley de contratación pues pues no hay otra y además los ayuntamientos no saben poner unas cláusulas para que esos inventarios sean buenos pues van a la baja y muchas veces lo cogen empresas que no tienen ni idea parece mentira pero es que hacer un inventario no es lo mismo que hacer una carretera entonces lo cogen empresas consultoras o empresas de otro tipo que entonces nos estamos encontrando con los dos problemas algunos casos es el ayuntamiento quien no tiene interés en tener un buen inventario y coge los caminos que están abiertos y ya está y en otro caso son las empresas las que no saben hacer un buen inventario y por ejemplo alguna ha cogido los caminos que hay en Catastro y ya está y con eso me lo quedo y a veces y a veces que da casi más problema porque están metiendo muchos caminos privados es decir que no solo ya que se dejen caminos públicos fuera sino que también meten caminos privados dentro entonces yo mi conclusión y si tenéis en mente pedirle a alguna diputación que haga esto que la diputación se encargue de hacer los inventarios no ella porque no va a poder pero que haga una licitación ella y que una sola empresa el problema además es eso que estén bien o mal hechos será dudoso pero la cuestión es que la metodología no tiene absolutamente nada que ver entre un ayuntamiento y otro y eso no tiene sentido hay ayuntamientos con la misma superficie que tienen 16 caminos y el ayuntamiento del lado 140 no tiene sentido ayuntamientos del mismo tipo del mismo tipo de digamos te digo de la misma zona no tiene sentido entonces claro ya es tarde cuando la diputación lo ha hecho un poco a su manera no nos ha querido preguntar mucho porque no quería complicarse la vida con los ayuntamientos y ya cuando le hemos dicho mira por lo menos especifica un poquito la metodología con la que se tiene que hacer el inventario en las licitaciones en la subvención pero el problema claro eso tienen que hacerlo en el momento en que da la subvención porque una vez que ya está la subvención ya el ayuntamiento hace lo que le da la gana entonces si no se hace de esta manera que la propia diputación lo haga que tenga muy claro que ponga muy claramente cuál es la metodología a la hora de dar la subvención a los ayuntamientos porque si no pues nos encontramos con eso porque al final tenemos inventarios que en muchos casos mejor no tenerlos porque te dejas afuera muchísimos caminos que quedan más desprotegidos todavía que antes porque ahora ya el propietario te puede decir no, este camino no está en el inventario es mío el caso de Málaga no lo he comentado porque no lo vivo tan de cerca pero aquí creo que es la propia diputación la que se ha encargado de hacerlo no estoy muy seguro por ejemplo Málaga lo que sí tiene una buena página web donde puede ver todos los inventarios prácticamente y está muy bien llevan ya mucho tiempo ya tienen casi todos los municipios inventariados lo que sí me transmiten y allí hicimos también una jornada en Málaga un cursito y vinieron varios técnicos de Málaga que se dedican que se dedican a este tema lo que me permite que en muchos casos pasa que ha sido lo mismo que los ayuntamientos el interés que han tenido ha sido por este tipo de caminos y al final la mayor parte de los municipios es lo mismo han ido a los caminos que les interesaban prácticamente a los agricultores pero no lo puedo decir digamos tan claro porque no lo conozco los resultados tan de cerca bueno y después pues lo que José Antonio dirá luego de seguro todos los ayuntamientos se quejan de que no tienen dinero por supuesto para inventarios pero ahora viene el segundo problema que ya se lo hemos dicho a la diputación y no el problema no es estar en el inventario el problema es después recuperar los caminos que estén cerrados en ese inventario poner en marcha o defenderse de los pleitos que vengan y finalmente meterlo en el catástro en el registro de propiedad nosotros le hemos pedido un montón de veces a la diputación que se reúna con Catastro y todavía estamos esperando no hay manera de hecho se cabrearon un montón porque nosotros íbamos a pedir una reunión con Catastro Nacional y no sé de qué manera se abortó eso una cosa porque bueno ahora ya tiene este libro y tiene un poquito el camino ya nos ha llenado un poquito más ¿no? pero que no había manera de saber cómo meter cómo meter los caminos de Catastro de hecho en el Ayuntamiento de Córdoba se intentó y no lo echaron para atrás y al final lo que pasa es eso entre que no haya inventario o si lo haya al final el caso es que cuando se cierra un camino y no yo digo ya los caminos que estén cerrados hace tiempo sino que cuando se cierra un camino nuevo rarísimo va el Ayuntamiento que reacciona por muchas preguntas que haya muy raro ya me salgo bueno lo comentaba antes la cara positiva de Baleares que ha conseguido sacar su ley incluso con sentencia del Tribunal Constitucional lo ha comentado antes José María y sin embargo pues la nuestra que se quedó por el camino en Andalucía vuelvo a hacer un poco un recorrido por España pues lo que hay es sobre todo la zona que ya he dicho antes la zona de Sierra Morena y otra zona de caza pues muchísimos caminos en Córdoba por ejemplo recogimos este año más de 3.000 firmas para conseguir que se abran cosa que tampoco se ha hecho el caso de Juan Clavero donde los propietarios de la finca lo acusaron y le hicieron una trampa para conseguir que acusarle de tráfico de drogas esta sierra de la sierra de Huelva bueno no sé si no sé si hicieron realmente este estudio estadístico pero puede ser verdad que la sierra de Huelva tenga muchísimos caminos cerrados y también bueno hay noticias positivas en Ronda por ejemplo pues se están consiguiendo recuperar con muchos juicios por detrás por supuesto el de el de aquí la parte positiva de la isla Baleares aunque este que lo tenía aquí como parte positiva esta semana ha salido que en principio el juicio ha sido negativo es decir que han considerado el juez que no es camino público pero bueno van a recurrir y vamos a ver qué pasa y el caso negativo de Ibiza que dice que bueno ¿nosotros por qué nos hemos quedado fuera? que no lo sé yo realmente por qué se quedaron fuera pero claro también hay allí que dice que por qué cada isla tienen un consejo son como si fueran diputados entonces no quisieron subirse al carro de la ley claro pero que es sorprendente ¿no? que bueno eso surgió de Mallorca a menor que lo pidió después y Ibiza pues se ve que no había interés en ese momento perdona que interrumpa en ese momento no había interés ahora quieren cambiar el modelo de hecho la próxima semana vamos a Ibiza para iniciar unos proyectos que ellos mismos se están adoptando y vamos a ver con qué sonrisa nos encontramos con este vamos a ver la verdad es que sí Castilla-La Mancha pues pasa algo parecido como he comentado antes Andalucía parques nacionales como el de el de Cabañero donde hay muchísimos caminos cerrados este antes antes has comentado muchísimas regulaciones de parques naturales yo no sé si llegamos a hablar de este creo que sí que en su día cuando lo aprobaron llegamos a hablar el plan regulador del parque natural de Valle del Cudio y Serra Madrona que está en Ciudad Real en Serra Morena donde muy claramente se establece la la preferencia de uso de la caza sobre el senderismo y aquí lo que ha ocurrido al declarar el parque natural es que sea allí en una zona que además hay bastante monte público hay partes con montes privados con muchísimos problemas y otras partes con montes públicos donde se iba tranquilamente y no había problema ahora tanto en la parte de monte privado como sobre todo en la parte de monte público y hay una regulación que te dice que solo podéis por los senderos del parque esto no sé si están homologados o no creo que no solo podéis por los senderos del parque para ir por un camino que no esté homologado o sea que no esté dentro de esa red de senderos ya tienes que hacer una instancia no sé qué pero es que además ahora tienes que pedir autorización para hacer todos los senderos y no sabes si te lo dará o no cuando antes pues no había problema y se podía ir sin problema es decir aquí es un ejemplo de lo contrario de lo que nos gustaría es decir y aquí de nuevo los ecologistas estaban totalmente en contra de este plan regulador es decir que estaban en contra de todas estas trabas al uso de los caminos y de los senderos un parque natural que se declara para eliminar a la gente o sea para quitarlo para que la gente no vaya pero no por motivos ambientales no por motivos ambientales sino por motivos de dejarlo para otro uso que es la caza concretamente en Madrid pues creo que hay aunque seguramente los madrileños a lo mejor alguno no estará de acuerdo pero creo que va habiendo más noticias positivas se están aprobando bastantes inventarios de camino hay algún juicio que también ha quedado bien unos cuantos aunque también se han perdido algunos es decir en Madrid a pesar de que no hay tanto cierre de camino como si hay mucha gente yo creo que sí que hay esa conflictividad pero con buenas perspectivas con buenas perspectivas de lo que queda porque el problema de Madrid ya lo he dicho antes es cuánto camino le queda y cuánto monte le queda en Extremadura a pesar de que he comentado antes esta ley de vías pecuarias y la ley de camino de Extremadura que en fin que tiene un marco regulatorio mejor pues aún así pues también también tenemos también hay muchísimos problemas muchísimos caminos cerrados sobre todo de nuevo en la zona de Sierra Morena pero también también en otra zona inventarios que llevan años y años y años coleando tú has tenido problemas con tu inventario pero el de Cáceres o el de Mérida llevan yo creo que llevan por cuatro aprobaciones provisionales y ya llevan como diez años con distintas digamos con distintas visiones por parte de una corporación cuando llega otra cambia la visión del inventario quitamos en Cáceres por ejemplo quitaron 100 caminos de golpe bueno y en Galicia lo he comentado también hay muchísima conflictividad pero son normalmente de corte de caminos que al final incluso algunos acaban en la cárcel o es decir que quizás van más allá bueno en Murcia la comunidad valenciana pues también cierre cierre de acceso a cala que también lo hay por ejemplo en Cataluña que también bueno pues es otro tema que le ha tocado un poco de por encima José María la servidumbre de paso marítima pero también la servidumbre de acceso ¿no? que es otro tema bastante complejo ese no lo conozco yo mucho bueno el tema que comentaba antes del Valle Manzanero ha comentado José María Asturias que no tiene apenas conflictividad pero donde tenemos un alcalde condenado a inhibidación por dejar por dejar que se quedara cerrado un camino es curioso es el único caso que conozco y está en Asturias no está en ningún sitio de esto en Euskadi al igual que en Cataluña pues lo que sí se está haciendo es bastante inventario de camino entonces digamos ahí que no hay tanto conflicto sin embargo sí que le interesa a los ayuntamientos seguramente por señalizar o por otro tipo de cosas pues avanzar en el conocimiento de los caminos que tienen y nada más muchas gracias por vuestra atención en fin si si tenéis alguna pregunta ahora yo voy viendo esto bien bueno decirte que Diputación de Málaga sí que es verdad que empezó el inventario tenemos una empresa pública que es Trism y Planificación que es la que lo está desarrollando que es verdad que al principio los ayuntamientos y los alcaldes sobre todo los históricos tenían cierta reticencia al enfrentamiento que antes comentaba el alcalde es verdad que son votos y que es de toda la vida pero es verdad que lo que es de toda la vida no tiene por qué ser definitivo y a día de hoy el inventario avanza muy bien los ayuntamientos y los alcaldes son los primeros interesados en recuperar camino de su público y sobre todo porque se han dado cuenta que una de un equipamiento barato como veremos luego y muy efectivo es un sendero y el sendero pasa por un camino público o sea que en Málaga y creo que en el resto está avanzando sobre todo porque se están cambiando alcaldías y bueno las formaciones distintas en Málaga que sigue el modelo por lo menos de fuera y dentro de Andalucía el tema de la señalización de senderos que tenéis un programa que eso es una envidia una envidia tremenda yo solo quería comentar que hace ya un tiempo largo estamos trabajando sobre la figura de la mutación de manial la mutación de manial es una figura jurídica por la que un bien de dominio público que ha dejado tener una funcionalidad pública o que se encuentre en peligro es ahí donde está la cuestión puede ser solicitado por otra administración pública entonces cuando se producen situaciones de dejación de la preservación de los caminos públicos por parte de administraciones públicas puede haber otras administraciones que puedan solicitar la mutación de tal manera que determinados senderos pues pasen a ser protegidos por parte de otra administración y esto lo apunto en concreto estamos trabajando sobre las sendas agropecuarias en este momento esto lo apunto porque antes por ejemplo José María pues comentaba que efectivamente que hay muchos ayuntamientos que no no inventarían los senderos del ayuntamiento no preservan en realidad digamos este tipo de trazas pero hay otras administraciones implicadas que pueden pedir la mutación de manial y que incluso tienen más medios financieros entonces quería simplemente apuntarlo y que estamos trabajando en ese tema tiene aspectos negativos también pero que si llegamos a las conclusiones que prevemos es una figura muy muy antigua pero que no utiliza casi nadie son muy poquitas las mutaciones de maniales que se producen entre administraciones públicas con respecto a las mutaciones de maniales la Junta de Andalucía lo que sí intentó hizo varias para convertir vía pecuaria en carretera y cedérsela a los ayuntamientos algunas de ellas lo recurrió ecologistas de acción y le dieron razón es decir que no se podía hacer porque una vía pecuaria no se puede eliminar su característica vía pecuaria y no se puede convertir en una carretera claro la orientación que estamos utilizando nosotros es de preservar sobre todo las ocupaciones de todas estas trazas y que de alguna manera si hay otras administraciones implicadas que sí tienen los medios o que tienen otro tipo de orientación de preservación pues que puedan pasar a ser los detentadores de esa de esa titularidad pública ¿Sería de camino municipal a qué organismo? Ahí depende estamos hablando principalmente entre ayuntamientos y comunidades autónomas y ayuntamientos y diputaciones nosotros por ejemplo tenemos un caso en Toledo que he comentado a un compañero que es una vía verde que tiene aproximadamente 168 kilómetros y que esa vía verde la estaba gestionando una mancomunidad de municipios y dejó simplemente pero de forma totalmente unilateral comunicó a los agentes implicados que dejaba de gestionarlo entonces a partir de ese momento el problema es muy gordo entonces bueno estamos trabajando con la diputación de Toledo en fin ese es un supuesto típico es decir han hecho dejación de la actividad hay que tener en cuenta quiénes son los titulares que en este caso es Adif en fin ese es un caso en el que se queda totalmente desprotegida una traza y por lo tanto está la figura de la mutación de Manial y hay otros muchísimos casos pero que no se utilizan salvo para supuestos de ese tipo como tú comentas simplemente era apuntarlo una puntualización sobre el proyecto de ley de defensa de los caminos públicos que presentaba en el Parlamento es que daba amparo a la sociedad civil para realizar labores de vigilancia y en caso de que no interviniera a la administración local primero el siguiente paso era daba potestad a la administración autonómica para hacerlo en su lugar entendiendo que a veces la administración local podía no hacerlo por falta de recursos materiales o de recursos técnicos por desconocimiento de cómo hacerlo y en caso y en caso de que no lo hiciera tampoco la administración autonómica podía hacerlo la acción civil también incorporaba la figura del voluntariado de la vigilancia del patrimonio de los caminos públicos bueno permitiendo pues incluso labores de mantenimiento cuidado y vigilancia en el sentido de la custodia no homóloga a cualquier figura bueno válida de seguridad y demás de los cuerpos de agentes medioambientales o policía o guardia civil etcétera sino bueno un tipo de custodia que informara a la administración de cómo se estaba viendo afectada ese camino y bueno pues quería comentar también algunas circunstancias que se da en los caminos públicos que a veces sobre todo los que pasan por montes públicos muchos de los montes públicos de Andalucía están concertados tienen un contrato con cotos de casa entonces a veces son los propios bueno los guardas de los cotos los que inhiben a la gente de que pueda pasar por esos cotos más que todo por el temor de que puedan entrar personas a ver dónde están los animales para poner lazos etcétera pero vamos sea con el motivo que sea nunca se puede hacer porque no dejan de ser caminos públicos y además los montes públicos aunque tengan un concierto es de uso y no de propiedad y por tanto no pueden evitar el tránsito por esos caminos pero se da a veces y luego hay circunstancias muy 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 llamativas pues por ejemplo que vías pecuarias tienen edificaciones en lo alto pues de una naturaleza espectacular juzgado delegaciones del gobierno que están en lo alto de las vías pecuarias ocurre en Córdoba ¿no? el descansadero de animales eran vías pecuarias ya no lo son bueno lo han desafectado después claro pero igual lo han desafectado mucho después de que existieran porque ha habido cosas de situaciones como estas las que la administración no ha actuado a posteriores ¿no? de percibir o de detectar problemas en Jerez de la Frontera por ejemplo desafectaron como 5 kilómetros de una vía pecuaria bastante importante que pasa por allí pues porque había como 100 casas construidas en lo alto de la vía pecuaria y bueno pues eran casas que llevaban construidas 70 años ya bueno pero no no quería bueno pues generar una situación de más incertidumbre a familias que habían pasado varias generaciones por ahí y que además la administración por no haber actuado estaba como permitiendo que esa situación se diese y se había legitimado ¿no? en fin que simplemente por contar esa esa circunstancia solo una cosita lo que tú has dicho de la acción popular digamos es el 10% que creo que hubiera servido bastante ¿no? nosotros en Córdoba tenemos ahora una bueno no se llama acción popular se llama acción civil una acción civil reivindicatoria para si el ayuntamiento no actúa en este caso cualquier vecino puede poner una acción civil diciendo que el juez determine si el camino es público o no ¿vale? en Jerez lo han hecho no hace mucho con éxito total porque el juez determinó que el camino era público y además determinó que debía abrirse y con esa vía pues estamos estamos en Córdoba lo pusimos en junio y bueno todavía no tenemos resultados ni siquiera si ha sido admitida o no pero pero sí que sí que esperamos que sí ahí con José María hemos hablado muchas veces de que yo lo que pienso que haría falta es una ley nacional de camino más que una ley autonómica porque al fin y al cabo toda esta regulación estatal la mayoría entonces yo creo que las leyes autonómicas al final se quedan cojas porque hay cosas que no las pueden cambiar porque vienen de leyes estatales por ejemplo en ese caso de la acción vecinal vamos a intentar que nos reconozcan que no solo hay un vecino quien puede ejercerla sino una asociación pero no sabemos si vamos a tener éxito porque en principio la ley dice muy claro que tiene que ser un vecino ese es un ejemplo de lo que una ley de caminos podría cambiar es decir cambiar simplemente esto que viene del código civil que la acción vecinal lo tiene que hacer un vecino a que lo pueda hacer por ejemplo una eso no lo puede cambiar una ley autonómica que lo puede hacer bueno sí lo podría cambiar de hecho iba por ahí pero digamos que hay muchas cosas que quizás una ley estatal tiene más fácil cambiarla porque son las leyes estatales pero bueno en ese camino todavía no estamos pero creo que tendríamos que estar hola Manolo dos cosas una curiosidad y un apunte la curiosidad que me tenemos que hacer hace ya tiempo hace un año bueno frecuentemente están actualizando los mapas topográficos ráster hace un año la representación de las vías pecuarias pasó de doble línea muy visible a una línea gruesa semitransparente en marrón que no se aprecia y ahora ya en los mapas ráster que se puede consultar o descargar o cualquier gente es difícil de identificar las vías pecuarias por donde están porque clase no se aprecia esto viene en la IGN no creo que tenga mucho que ver con que se identifiquen o no pero denota una cierta me voy a quitar problemas de encima porque me están diciendo que los mapas están mal cuando yo veo una vía pecuaria y quiero aplicar o pasar por ahí porque muchas de ellas no tenían el proceso del linde y demás entonces esa manera de recoger la simbología pues evita problemas futuros eso es una curiosidad una anécdota y luego un apunte que entiendo por qué pasa porque hablamos desde el prisma de que cuesta tanto hacer cumplir y cumplir la ley de tener el inventario de bienes inmuebles en este caso el de caminos públicos hecho y lo tomamos como una referencia como un fin y decimos cuando se tiene pues ya se obtiene algo como José Antonio nos contará el paso del registro y demás pero que también hay que tener en cuenta que el inventario es un registro que hay que actualizar anualmente por la ley existente o sea que un camino a lo mejor no está un año pero se puede meter al siguiente y pasar lo contrario un camino puede estar demostrarse que el inventario pues en ese registro de camino está mal hecho y salir es un documento vivo que nadie se olvide y en este caso yo siempre digo esta coletilla porque los propietarios que están en la otra parte que no están en el inventario me lo cierro que es lo habitual tengan en cuenta que bueno que el camino seguirá siendo público y porque no esté en el inventario no pasa nada al año siguiente lo pueden meter que no es el fin de todo el proceso ahora nos contará José Antonio más proceso claro pero pasa eso eso es lo que dicen algunos ayuntamientos bueno es que ahora hemos hecho esto y después vamos a hacer lo otro no sé si lo hará o no ojalá lo hagan pero en fin que mientras sí que queda digamos bastante protegido y además que el estar en el inventario pues sí que por ejemplo facilita mucho la recuperación pero es que sobre todo protege del cierre si el camino está en el inventario y te lo cierran el ayuntamiento lo tiene bastante fácil en principio para recuperar la otra cosa es que lo haga bueno basado en la experiencia te diré que el trabajo que hacéis está bastante bien pero teniendo en cuenta dos cosas una que los funcionarios tenemos una limitación sobre todo en la Junta de Andalucía en vías pecuarias no siempre es posible hacer las cosas porque hay limitaciones el alcalde me está dando la razón porque no hay tantos funcionarios para realizar las acciones y lo segundo es que no siempre es todo blanco o negro es decir acabáis de decir que hay casas con 70 años medio en camino lógicamente las vías pecuarias eran camino y normalmente pasaban por la puerta de la cortijada hoy día pasar por la puerta de tu casa no es agradable es verdad que es desalineable pero no siempre hay que llegar y tomarse como un muro siempre está la opción de llegar a un acuerdo muy bien yo voy a pasar porque es una vía pecuaria pero es verdad que por la puerta de la casa o echarte la casa abajo es una faena tú me das un permiso de cesión de paso ponemos unos condicionantes la rodeamos y no pasa nada la gente va a pasar el uso público se va a realizar y no fastidiamos a nadie ahora si vamos directamente a voy a echarte la casa abajo voy a denunciarte leyes 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 no no si no hace falta ni tanta ley ahí hace falta llegar a acuerdos donde todo el mundo salga beneficiado y así es como conseguimos nosotros 3.000 kilómetros de senderos porque con los muros es imposible realizarlos no, sí, sí estoy de acuerdo y existe la figura de modificación de trazado y a veces pues puede estar bien aplicarla otras veces siempre que como siempre decimos siempre que el literario alternativo sea un literario en condiciones no sea no pierdas entonces el tema de las casas a ver en realidad esas casas no se van a derribar ni esas ni ninguna pero es que de hecho lo que has comentado a ver las vías pecuarias que ya estaban ocupadas antes del 95 es que es imposible y de hecho hay un problema cuando se ocupa una vía pecuaria que sería este caso la ley dice que tienes que hacer una modificación de trazado es decir que 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 la vía pecuaria que tienes que expropiar unos terrenos para que para rodear ese problema ¿no? pero de nuevo también cuando están cuando ese problema viene posterior al año 95 no antes ¿no? bueno en resumen pero bueno que que está claro que casa ya podemos pedirlo que casa antigua sobre todo diciendo que se haga ahora una nueva ¿no? que eso sería un disparate pero casa antigua está claro que se va a derribar nadie lo pide porque nadie nadie piensa que se va a hacer y la modificación de trazado el problema es eso que muchas veces se hace como se hizo en Sevilla hace unos años el camino de la plata pues se hace en interés exclusivo del propietario y por un sitio que no es que no es más adecuado pero nosotros hemos apoyado modificación de trazado por ejemplo es decir que a veces pues otro tema es que ese camino como decía antes José María sea un camino histórico y que ya sea un bien a proteger entonces pues tampoco nos gusta de un camino que pues que tiene unos restos históricos que también hay que proteger Bueno pues muchas gracias Aplausos Aplausos